Estamos en Gangnam, donde muchas empresas coreanas tienen su sede y hoy vamos a trabajar un día en una empresa coreana de skin care. Así que si quieren ver cómo es dentro de las oficinas, vamos para allá. ¡Let's go! ¡Es tarde! ¡Aquí toma! ¡Va! 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 Estamos en las oficinas de Binao, al lado de la estación de Gangnam. Y hoy voy a trabajar como becario un día en una de las mejores empresas de cosméticos de Corea. La verdad es que este tipo de oficinas las había visto en varios dramas coreanos y me interesaba poder vivir un día rodeado de esta atmósfera tan interesante. Comer, tomar un café y trabajar tal y como lo viven aquí. Así que acompáñame a realizar tareas importantes de marketing con el equipo de habla hispana. En este caso me acompañan Mia y Chiwon, que me guiarán durante todo el día. Además, conoceremos un poco más de ellas y cómo aprendieron español. Y les voy a hacer un par de preguntitas a ellas. También hay un regalo al final, así que no te lo pierdas. Primero que nada, Saran, la manager del equipo, nos explica un poco sobre la marca y las tareas que tengo que realizar. Bienvenido a Binao. Y como saben, tenemos cuatro marcas en nuestra empresa, ¿verdad? Y hoy vamos a enfocarnos en Nambazen. Esta empresa tiene cuatro marcas diferentes, pero en la que nosotros nos centraremos es la de Skincare. Nambazen, que es muy conocida en Corea. Esta marca se organiza en números y cada uno tiene una función específica. Entonces, este es el producto principal que vamos a enfocarnos en hoy. En realidad no se ha lanzado globalmente. Creo que somos la primera marca coreana para poner el ácido pantothénico en una crema. En el día de hoy nos centraremos en publicitar la crema número uno con vitamina B5, que funciona muy bien si quieres hidratar tu cara, pero también controlar el sebo de la piel. Además, trataremos el tóner de la línea número 5, que sirve principalmente para eliminar manchas y en general tener una piel más uniforme. La verdad, yo llevo usando estos productos por varios días y me sientan bastante bien en la piel. Lo que tengo que hacer es básicamente investigar sobre formas de publicitar estos productos en Latinoamérica, España y Estados Unidos. Y además tengo que subir un post lindo al perfil oficial de la empresa. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Pero primero vamos a ir a investigar un poco a la Olive Young, la tienda de cosméticos más grande de Corea. En estas tiendas hay colas para comprar a diario. A los coreanos y a los turistas que vienen aquí les encanta venir para llevarse todo tipo de productos. Podemos ver varias cositas de Nombocin. Y obviamente la crema número 1, con la que trabajaré en el día de hoy. En el caso de su marca de maquillaje Fee, que salió hace muy poco, está todo agotado. Y ahora de vuelta a las oficinas. Hacía mil años que no preparaba una presentación. Pero antes de exponerla, vamos a conocer un poco más a Mia y Chiwon. La gran pregunta, primero para Chiwon. ¿Cómo es que llegaste allí a Latinoamérica? ¿Por dónde has estado tú? Bueno, yo he vivido en Latinoamérica, Perú, Panamá y Colombia. Y viví en las capitales ahí. ¿Pero tú con qué edad fuiste? Yo fui cuando era menos de un año. ¿En serio? ¿Cuántos años? Diez años. ¿De las ciudades que estuviste en Latinoamérica? ¿Cuál era la que más te gustaba? Creo Panamá. ¿Panamá? Vale, vale. Mi comida favorita era peruana. Ok. Romo saltado, ceviche y ají de gallina. Las personas en Latinoamérica que conocí fueron muchísimos como amables y calientes, como te dice. Calientes no. Calientes. Please cut. Mía, ¿tú también cómo has llegado a España? Yo empecé a estudiar español cuando yo estaba en bachillerato. Por eso necesitaba elegir una lengua para estudiar. Después, cuando yo estaba en la universidad, pensaba que hoy yo quiero ir a España para estudiar más. Por eso he ido ahí y me encantaba muchísimo. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en España y dónde? Casi half a year y en Málaga. Me encantaba muchísimo porque me encantan las playas y tranquilo vibe. Especialmente me encantan las tapas como patatas bravas y el tinto de verano. El tinto de verano, muy refrescante. Mi favorito. Para recuperar energías, vamos a tomarnos un pequeño cafecito y así seguir con más fuerza. Sí, se puede ir a mi amor. Perfecto. ¿Estás cansado? No, no, no. No, no. Bueno, ahora vamos a tomar el café más humilde que hay, que es un café de casi un litro. Yo pedí latte. ¿Tú qué pediste? Matcha. Matcha. Y ella pidió esta monstruosidad. Esto se llama asha-choo. Es una mezcla de alimento de alimento de alimento y alimento de alimento. Para que vean la mezcla, que esto es muy trendy en Corea ahora mismo, es té de melocotón. Y luego le ponen shots de café. Y está bueno. Sí. Sí. Cuando necesitas both sweetness and café, esto sería la mejor opción. ¿Tú crees que en España puede ser trendy esto? No. ¿No? ¿Solo en Corea? Solamente en Corea. Pues nada, vamos a tomar un cafecito y ahora en breve vamos a de nuevo a las oficinas. Tras charlar unos minutitos me tocaba exponer. Y la verdad es que a mí siempre se me ha dado fatal. Bueno, como... Ah, indesignible. Así que empiezo de la peor forma. Hablando en el idioma que no tocaba. Charlé sobre varias características que se podrían tener en cuenta a la hora de vender estos productos en los países de habla hispana. Y tras comentar mi propuesta de post para Instagram, me dieron el feedback. Y ahora, una de mis partes favoritas de la vida en general. Comer. Mía, Alberto, vámonos a comer. ¿Qué estilo de comida es el de aquí? Aquí es comida tradicional en Corea. Por cierto, ¿la comida favorita de ustedes cuál es? Difícil. Te pregunto. ¿A mí? Sí. Me gusta mucho la comida italiana. Soy muy fan de la pizza. Aquí en Corea hay como muchos restaurantes que son como fusions, como pasta puede ser. Pero estilo coreano. Ingredientes de coreanos. ¿Y tú, Mía? ¿Cuál es tu comida favorita? Comidas coreanas. Ah, vale, vale. Ok. Yo pedí cerdo cocinado al vapor, conocido en Corea como Bo-san. Este lugar estaba genial, uno de los lugares favoritos de Mía de esta zona. Así que les dejo la localización en la descripción. Mi primera chamba. Ahora sí, viene la parte más divertida, hacer fotitos. Antes estábamos en el piso 4 y ahora subimos a uno de los últimos pisos para ir a la cafetería. Así que vamos a hacer un pequeño tour. ¿Dónde estamos ahora? Aquí es una cafetería, como un lunch para las personas que trabajan aquí. ¿Quieren ver? ¿Quieres ver? A ver, ¿por dónde empezamos? Aquí hay como té o café si quieres tomar. ¿Y sabes kombucha? Ah, kombucha. Me gusta mucho. Es para la dieta. Y aquí está la tempera. ¿Eso qué es? Es un huevo chiquitito. Huevo de codorniz. ¿Qué? Lo que me impacta aquí son las vistas. Hay unas vistas espectaculares. Se ve todo a Gangnam desde arriba porque este es uno de los edificios más altos de aquí, literalmente. Eso es uno de mis favoritos. ¿En serio? Es raro, es raro. Riquísimo, ¿no? Nutritivo. Está bueno. Muy bien. Ahí hay otras cosas pero son no tan sanas. ¿Cuál es su favorito? Macaret. Hoy no se cena. Muy mantequilloso, ¿no? Me encanta este jelly. Nunca pensé hacer un probando snacks coreanos en una empresa de skincare, la verdad. Es como regalí. Es muy sable. Me encanta. Mi favorito. Cien por ciento. No era para nada fácil conseguir un fondo interesante y crear una textura curiosa para la foto. Pero se nos ocurrió usar un espejo para reflejar el bonito paisaje que había. Tras probar varias veces conseguimos una buena textura y el ángulo perfecto. Esto de hacer fotos es más difícil de lo que yo pensaba. Vamos a seguir probando cositas. Y ahora me tocaba editar con Photoshop para dejar la imagen bien estética. Bueno, estamos aquí editando la fotito que acabamos de hacer. La verdad no sé qué va a salir de aquí pero lo verán en el Instagram oficial de ellos. Así que vamos a ver qué sucede. Antes de acabar me puse a curiosear en los cajones de mis compañeras de trabajo. Como ven, ellas tienen muchos productos de la empresa. Tanto skincare como maquillaje y varios snacks. Y también dulces para comer. Ya usé todo esto. Es un serum. Y también más snacks. Más snacks que son serum. Otros productos también de maquillaje que es free y también de number 10. ¿Te puedo interrumpir? Hola. Esto es lo que tengo en mi mesa. Esto es uno de los nuevos productos. No hay tantas cosas. Pero aquí tengo el número 10. El número 5 tonel pad. Cuando es muy seca, yo uso para mi piel. Durante el día cuando yo trabajo. Eso es uno de mis favoritos. Es muy bueno para reducir los poros. ¿Quién dice? Moisturizing balm para mis maquillajes. No hay tantas cosas. Pero... Ah, paraguas, peine. Sí, sí, gafas. Ahora sí, se estaba haciendo bastante tarde. Casi eran las 6. La hora típica en la que los trabajadores acaban su jornada. Y tenía que finalizar el proyecto antes de irme. Así que tras recibir el visto bueno, la foto se subió. Como ven, yo ya estoy preparado para la próxima. Bien adaptado con mis chanclas y mantitas. Con un flow bien tranquilote. Nombozim tiene un regalo para 5 de mis suscriptores. Así que si quieres participar en el sorteo, primero que nada comenta en el video porque te apetece probar los productos. Y en la descripción tienen el formulario.